Héctor Leonardo Briones Gatica el año 2014 fue condenado a presidio perpetua por el delito de femicidio. Tras dar muerte durante el año 2013 a su pareja y madre de sus hijos para ocultar el cuerpo, lo trasladó hasta el vertedero de la ciudad, ya que él se desempeñaba como conductor de los camiones recolectores de basura. Tras esto, de Briones no se conoció ninguna falta al interior del complejo penitenciario de Punta Arenas, donde cumple su sentencia. Hasta este lunes, cuando debió comparecer ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por haber sido involucrado en un delito de ingreso de teléfonos celulares a la cárcel, no obstante, la falta de pruebas por parte del Ministerio Público llevó a que el caso no concluyera con otra sanción. Fácil que Briones Gatica debía enfrentar un juicio simplificado debido a que no se le encontró en medio de un allanamiento en el recinto penal de Punta Arenas, un celular al interior de su celda. En ese allanamiento fueron dos los internos que se sometieron al proceso judicial. El primero de ellos ya se encuentra condenado, mientras que durante este lunes, Briones, que cumple el presidio perpetuo, compareció para el proceso. De acuerdo a los antecedentes que mantenía el Ministerio Público, daban cuenta que el día 24 de enero del 2024, cerca de las 16 horas, en circunstancias que Héctor Leonardo Briones Gatica se encontraba junto a otro interno del complejo penitenciario, donde se efectuó un allanamiento y registro al módulo A, encontrándoles en la celda un teléfono celular con batería entre las pertenencias del otro reo, mientras que a Héctor Briones también se le encontró un celular, lo que configuraba el delito de mantener sin autorización elementos tecnológicos de comunicación en recinto penitenciario, donde incluso arriesgaba una pena de 540 días de presidio. En cuanto al otro involucrado, se le condenó a 61 días de presidio previamente, mientras que a Briones Gatica se le desestimó la acusación por falta de pruebas, según afirmó la Fiscalía, por lo que se decidió finalizar el proceso en su contra y no perseverar con la investigación. Gatica Arquebriones se encuentra cumpliendo la condena de presidio perpetuo por el delito de femicidio desde el año 2014.